¡Suscríbete al canal! En principio Gotsumon no puede evolucionar Este Saberdramon me habéis dicho que lo evolucione a Karatenmon Porque se puede fusionar con Taomon, si no recuerdo mal, para conseguir a Kuzuha-mon O sea, la Sakuyamon morada, para que me entendáis Craftmon Evidramon creo que vi que servía para una evolución Luego no sé para cuál Muchomon Vale, Akatorimon tiene la experiencia de pájaro Le hace falta la amistad Y el nivel 21 Y este Muchomon por lo mismo Recordad que a uno lo vamos a convertir en Akatorimon O sea, los dos lo vamos a convertir en Akatorimon Solo que uno de los dos Akatorimon va a seguir evolucionando Mientras que el otro va a volver a ser Muchomon para conseguir a Diatrimon Tentomon ya lo tenemos al nivel 30 Pero... O sea, porque lo llevamos en el... Ah, mira, ya está Kabuterimon Tentomon Digimon Digi evoluciona, eh Kabuterimon ¿Os acordáis del montaje que hice de... Digimon World 1? Para preparar el Digimon World Next Order La llegada La llegada de... De Digimon World Next Order ¿Os acordáis? Pues... Es el mismo bicho Hombre, ¿quién no conoce a Kabuterimon, sabes? Vale, Kabuterimon de momento lo vamos a dejar así Dino-Yumon Tú... Tú no subes de nivel, eh Que cacho cabrón Bueno, ataque Máquina Te hace falta de todo, chaval ¿Tú a qué nivel evolucionamos a Omekamon? Al 22 Tal vez te falta Kiwimon No Es campeón y no puede evolucionar Vamos Fijo Kokubamon Thunderboltmon Máquina 460 Nivel 23 El nivel lo cumple O sea, puede llegar Máquina 230 ¿Veis ahí que pone aptitude? El aptitude Es si el nivel máximo Al que puede llegar Por ejemplo Este Kokubamon Cuando llegue a nivel 26 No va a poder seguir Digimon O sea, subiendo de nivel O tiene prohibido, vaya Por así decirlo Night Chessmon ¿Me hace falta? Buah, la defensa cumple De sobra Tiene 213 de defensa Pues imagínate Keramon Le falta 10 niveles Keramon Ah, Keramon Botamon Va, Botamon puede evolucionar Pero vamos Botamon Yo quería a Black Agumon Así que Botamon DJ evoluciona en Black Agumon La voy a llamar Black Como el malo de De Dragon Ball Super Vale Si seguimos la línea Monochromon Y Vermilimon Que es un monochromon Pero en rojo Conseguimos a Black War Greymon Pero si seguimos a Dark Tyrannomon Podemos conseguir a Skull Greymon O a Metal Tyrannomon Metal Tyrannomon Creo que en este juego Solo servía para Fusionar Porque no puedes Tener a Metal Tyrannomon O sea Rast Tyrannomon Todavía no se había inventado Rast Tyrannomon Rast Tyrannomon Es como un Metal Tyrannomon Cheto Con un cañonazo Enorme En la espalda Para que me entendáis Así que no sé A ver El objetivo es Consiguir a Skull Greymon Y luego Skull Greymon Con Skull Greymon A Machindramon Pero no recuerdo Con quien debía De fusionarlo Luego De Vidramon Lo tenía aquí Para fusionarlo Con Greymon Ah vale Si De Vidramon Si lo fusiono Con Greymon Obtengo a Skull Greymon Cierto No me acuerdo Roku Dark Uy 5 niveles Le queda White Chessmon White Pound Chessmon Perdón O Pound Chessmon White 21 y velocidad 100 Velocidad 183 Y el nivel Si el máximo Que puede llegar Es el 21 Vamos a Yggdrasil Leonardo Que te cuentas Leonardo Da Vinci Dragon Dragon 2.119 Le hace falta Menos de 400 Magnangemon Bueno Magnangemon No puede evolucionar Os lo adelanto Desde ya Renamon Renamon Cubimon Vale Betamon Betamon Pagumon Lo tenemos que seguir Llevando Ah si Pagumon Lo estábamos Consiguiendo Para conseguir Demi Devimon Y luego Y luego Lo fusionamos A Devimon Y así Fusionamos A Cauterimon Y a Devimon Espera Espera Es que a mi Me gusta Hacer una cosa Bueno Da igual No lo vamos a hacer Como en el Demon World Lo que me gustaba Lo que me gustaba Hacer a mi Era que los dos Digimons Que Estuviesen A un mismo O sea Que Fuesen Los dos Material De una fusión Subirlos Al mismo Tiempo Pero Me da igual No Aquí no es Ya me estaba Confundiendo Aquí Donde las misiones Vemos si Tenemos alguna Misión Nueva Y si no Creo que había Que hacer La misión De la unión ¿Verdad? Acaso Embrujada Habla con Devimon En la plaza Oscura No A la A la misión De la unión La hicimos En el anterior Episodio Creo Ya sabéis Chicos Si los canceláis Tenéis que volver A empezar Desde el principio Tenemos que hablar Con Devimon En La plaza Oscura Nunca me voy a Aprender los nombres Patio Oscuro Pero Nunca Nunca Salón Oscuro Mira ¿Te habéis fijado? Este ha evolucionado Antes de ser un bebé Creo recordar Iba a decir ¿Por qué Rapidmon Aparece aquí? ¿Qué cojones? Es Es Máquina Aquí está Ahí Oye Sayo Te he estado esperando Quiero abrir una casa Embrujada Como el castillo De Drácula Pero todos los Digmonos A los que pedí Que hicieran de Drácula No quisieron ¿Podrías ir a preguntarles De nuevo? Ni Otismón Y el resto Están en las ruinas Thriller Ay Mi canal Le hice un montón Tío Ah bueno Si os acordáis Que en el anterior Episodio conseguimos A Andromon A ver Blackagumon ¿Qué haces? Muy bien Muy bien Blackagumon Así me gusta Ruina Ruina Thriller Venga vamos Y aparecemos La ruina Thriller Pero en el castillo Vale A ver si nos sale Pagumon De nuevo Uy Huérgalos Mon Black Mumimon Y ya A ver si nos sale Pagumon De nuevo Y pudo intentar Conseguirlo Para conseguir A Impmon Aunque creo que Mumimon Era una de las evoluciones De Impmon Si no recuerdo mal En este juego Vaya ¿Qué haces? Gaoga Tornado Gaoga Tornado Gaoga Tornado Era el ataque No sé Blenary Corte Relámpago Espada Espiral Para los amigos Espada Espiral Espada Espiral Y ametralladora De cohetes Era el otro ataque De Andromon Que se abría El compartimento Que tenía En el pecho Y sacaban Unos misiles Que pues eso Disparaban No sé Cosas raras De Digimon Vale Tenemos que hablar Con Miotismon Ah si Por cierto Ahora estoy pelado Os acordáis Que me gasté Todos los ahorros De este juego Uy Otro Dracumon Candlemon Otro Candlemon Que bien Si si ¿Por qué digo Otro Candlemon Que bien Porque igual Puedo conseguir Otro Botamon De hecho Lo voy a conseguir Otro Botamon La verdad Aunque ya tenía Me fijó Que ya tenía El porcentaje Necesario Pero bueno Hablando de De Pagumon Eh Nivel 10 Entonces ya puedes ¿No? Vale chicos Demi De Vimon Se une al equipo Pagumon Dige evoluciona En Demi De Vimon O Petit De Vimon O Petit De Vimon Petit era No voy a llamar Demi Petit era Pequeño en francés Creo Si no recuerdo Es cual Iba a decir Chicomon Pero no Chicomon Creo que es otro Espada Espiral Casi Casi Andromon Casi Joder Tienes el síndrome De Silver Fallas todo ¿Ves? Ya llevaba Muchos Muchos Capítulos Sin fallar Ni un solo golpe Llevaba ya Muchos capítulos Pero Silver Ya ha voltado A las andadas Crestemón Que ya hacía Mucho Que no fallabas Sanflaumon Y Pecmon ¿Cómo vais Vosotros Que creo que Uno de los dos Podíais evolucionar Pero no se evolucionó En el anterior episodio Ah no Todavía no Creía que sí Joder Vale A Pecmon Le falta Pajaro Pero a ti ¿Qué te falta? Aparte de nivel Nivel solo Dos niveles Te faltan Candelmon Y Huérgarurmon Black Es que uno de los Ataques Bueno Podíais haber usado Estos dos ataques Contra Huérgarurmon Black Y luego Que el Gaoga Tornado De Mach Gaogamon Matara Candelmon Pero bueno Ya da igual Ya está hecho ¿Qué tal? Botsonica Eh... Pepepepepe Triturador oscuro No, no, no. ¿Esto cómo se llama lo de...? ¡Ora, ora, 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 ora! Pues aquí sería... No, eso es una... como gilipollas Como... Cállate, es normal No sé Diría algo, porque match, 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 match Queda mal también Bueno, dado que se llama Coldokun Pues sería... Coldokoldo, Coldokoldo, Coldokoldo Ah, sí, mientras pega pulitazos Se me va la pinza, no sé Otro pesado de estos Oye, en serio, ¿no tenéis...? Ah, está hecho de ataque mejorado Paralizo también, pero da en más zonas Ah, sólo aumenta la velocidad de humo Vale, vale, qué guay No te sé la ironía O sea, el sarcasmo, perdón Vale, no te sé la ironía Si te pasa de punta No te sé la ironía Además de los que no me salen No te sé la ironía No te sé la ironía No te sé la ironía Es una ironía Cállate, espíritu Esa se me la virgen No te estoy casando Esa no te peor No te estoy casando No te peor No te estoy casando A nadie Voy a asegurarme que tengo el móvil en silencio Si Me tengo el silencio Be Be Como suelen decir ahora en algunos vídeos Cuando haces Cuando fallas en algo Dices Pues esto es lo mismo Lo que pasa es que no se como se llama ese puto meme O si es un meme O lo que sea vaya Pero si no Lo pondría cada vez que fallase Si me acuerdo claro Que falla silver Que es lo más probable Pondría lo de bra En serio En serio no te has muerto hijo de perra Para Belzemón 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 necesitaba a Matadormon Y puede que a O a Miotismon O a Mumimon A uno de los dos necesitaba Creo recordar No sé No tengo ni puta idea Sabes Si se lo busco ahora Es que tengo un archivo directo en el móvil O sea un archivo directo no Bueno Me entendéis ¿No? A ver Que si Que te vayas a la mierda ¿Dónde coño tengo A Belzemón aquí Se supone que está Organizado Alfabéticamente Pero No sé O sea Ahora os digo una cosa Para tener Arnagedemón Sabéis Como la evolución De Diaboromón Por así llamarla Necesitas a Diaboromón Y Infermón Necesitas a los dos Es una cosa bastante graciosa Luego para conseguir a Caos Galantmon El jefe Sí El jefe de De esto De Cuervo Nocturno El Digimon Necesitas A Diaboromón Y a Blackwar Growlmon O sea necesitas A Diaboromón Para todo Para todas las fusiones Así oscuras No No hay ningún Otro Digimon Más Que necesite ¿Sabes? Creo que Os acordáis de De Slash and Gemón Creo que ya sé En quién convertirlo O sea De Magnan Gemón Magnan Gemón Sabéis que puede evolucionar A Slash and Gemón O a Serafimón ¿Verdad? Vale Creo que lo voy a convertir En Slash and Gemón Porque aquí Espera eh Que me vuelva a encontrar Joder Otro Blackwar Growlmon Que pesado eh Porque Slash and Gemón Si lo fusionamos Con Grab Leomón Podemos conseguir A Duftmon O Leopardmon Como queráis llamarlo Así que Yo creo que Se va a venir Para casita Porque Que yo recuerde No conseguimos A Duftmon Ah me toca Es que estoy mirando También el teléfono Kimeramon Vale Para Kimeramon Necesitamos a A Kabuterimon Y a Devimon Nivel 40 Ambos Experiencia 19.000 Y debes tener A SkullGreymon O sea Para conseguir A Kimeramon Necesito antes Tener a SkullGreymon Que SkullGreymon Se consigue Como os dije Antes Eh De Vidramon Y Greymon Lo que no sé Es las características De cada uno O sea Lo que tienes que cumplir Para Mira Mi atis No eres aquí Hijo de perra Luego A Lilithmo Por ejemplo Necesito obtener A Blossomonia Marine De Vimon Joder Que pasaría Estoy buscando A Belzebubon Pero es que no la veo Luego Para tener A Millenniummon Necesitas Obviamente A Kimeramon Y a Machindramon A Mirage Gaugamon Burst Mode Que es el primero Que voy a conseguir De la Burst Mode Creo yo Vaya Eh Necesito a Mirage Gaugamon Obviamente Y a Vikemon O a Prince Mammon Así que Ya estoy Intentando conseguir Un Gomamon Pero vamos Echando leches Verzebubon Es que donde Con estas hijacitas Para Rosemon Burst Mode Necesito A Ufanimon O a Babamon Joder No pedís nada A vosotros Vamos que al final Me tengo que sacar Si o si A Gatomon O sea St.Greymon St.Greymon Burst Mode Necesito a St.Greymon Y a Galant Mode O a Imperial Dramon Modo Modo Luchador Y para tener A Ruiz Mode Necesito a Dark Dramon O sea Tengo que volver A conseguir Al puñetero Dark Dramon Skull Greymon Si Devidramon Y Greymon O Evidramon Y Monochromon Pero aquí me pone Debes tener a Skull Greymon Que puto sinsentido Es ese tío O sea Para conseguir La fusión De Skull Greymon Tengo que tener A Skull Greymon Y luego Si lo intento evolucionar No me dejan No sé Luego A Susanumon Que es otro que quiero Necesito a Superstarmon Y Magnamon O Yatagaramon Y Kongoumon Si vamos Que necesito El Diguo de los Milagros De todas formas Y a Belzemon Pues debería de estar aquí Pero No lo encuentro Ah Belzemon Aquí Mumimon Y Matadormon Si Y debes Debes tener A Eh Cojones Este A Impmon Eso lo cumplo Y bueno Nivel Nivel Espera que me he perdido Nivel 68 Espiritu No Nivel 68 Y ataque 370 En cada uno Y para conseguir Al Belzemon Blast Mode O sea Con cañón Y con alas Necesito tener A Belzemon Obviamente Y a Bancholeomon Que para conseguir A Bancholeomon Necesito A Graf Leomon Y a Pandamon O sea Es un puto lío esto Eh ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué? La petición O sea A Pandamon Lo tengo que conseguir Dos veces Uno para Fusionarlo Con Belzemon No Con Belzemon No Con Graf Leomon Para conseguir A Bancholeomon Y otra vez Para evolucionarlo A Babamon Porque creo Creo eh Que Para conseguir A Babamon Necesitamos A Pandamon O a Pandamon O a Montaemon A uno de los dos Y si no es uno Es el otro O sea Vaya O sea Si no es uno Si uno es Pandamon El otro es Gijimon O sea Perdón Si uno de esos dos De Pandamon O Montaemon Evoluciona a Babamon El otro evoluciona a Gijimon Creo recordar Ah Eso que rechacé La respuesta sigue siendo no ¿Por qué debería hacer de Drácula? No me pasará nada No me pagará nada Vete de aquí Si no te echaré por la fuerza Espérate A ver si Tendremos que pelear Seguramente Pero vamos a esperar No Tú echarme a mí por la puerta Venga ya Por favor Si eres un vampiro homosexual Y él le llamaba así de pequeño El vampiro homosexual Ay Y está tocando las narices El puñetero programa Dios ¿Sabéis esto a qué se debe? Que se va a llamar El puñetero programa ¿Sabéis a qué se debe? A que El puñetero antivirus Está haciendo de las suyas ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero parece ser que El antivirus Solo instala actualizaciones Y hace gilipolleces Cuando estoy grabando O cuando estoy jugando Solo los hacéis Cuando estoy viendo series Que no requiere tanta Tanta potencia O como queréis llamarlo Del ordenador Tanta CPU era Lo que Lo que movía las cosas Bueno no sé ¿Me entendéis? No sé Yo no entiendo De ordenadores Parece ser que Solo cuando yo estoy Haciendo cosas Importantes No importantes Sino que requieren más Mi atención No mi atención Porque una serie Y todo eso También requiere mi atención Sino más bien Que requieren más Mi Mi intervención O sea Que yo esté haciendo cosas Solamente en esos Puñeteros momentos Están Ciblius Tocando los cojones Actualizando Analizando El puñetero equipo O lo que sea Solo en esos Puñeteros momentos Cuando estoy viendo Una serie Que no me molesta Tanto Ah es verdad No puedo En esos momentos No me molesta Porque Es muy raro Que me vaya mal Una serie Que estoy viendo Una IME Etcétera Y también Cuando estoy Cuando estoy renderizando Porque Ha habido vídeos Que he tardado Una hora Bueno no Una hora no Que he tardado ¿Ves? Otra vez esta Ahora sigo contando Ya está Ha habido vídeos En los que he tardado Pues no sé Cuanto habré tardado Es Yo que sé Tres horas Vamos a decir En renderizar Y otro vídeo Más adelante O sea Después de ese Que dura menos el vídeo He tardado en renderizarlo Cinco horas Entonces no sé Si mi ordenador Es una puta mierda Pero No sé No sé Que pretende La verdad El Juego este O sea El ordenador este Está ya Para el puta rastre A ver si puedo Si mi hermano También se compra El PC El PC Gamer Vaya Y ¿Cómo se dice? A ver si se compra El PC Gamer Y vamos Me deja a mí El otro PC El bueno Bueno es bueno Entre comillas El que es mejor que este El que es malo Pero mejor que este Para que me entendáis Y así me libro ya de No grabar Me imagino que grabaría aquí Pero renderizar Por ejemplo Lo renderizaría En el otro Ordenador ¿Por qué? Por el simple hecho Que va más rápido Y así puedo tener Vídeos más 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 preparados O sea Más Que ha habido Más preparados Vídeos O sea Que estén Preparados antes O sea Que poder Mira Otra vez Tío Nada Lo he parado O sea He parado el vídeo He abierto De nuevo El puñetero Antivirus Y está Actualizándose De nuevo No sé Que igual no es Cosa del antivirus Que me vaya lento Igual es simple Y llanamente Porque el ordenador Es una mierda Que lo es Pero vamos Que Hombre También tiene sus años Este ordenador Tiene Iba a decir Tres Pero no Tres años No tiene Yo creo que tiene Entre cinco y seis años Este ordenador Ya Una cosita así Tendrá Más o menos Más o menos Menos que más Está bastante Jodido ¿Eh? Que El Machado Gamón Venga Espada Espiral Y a ver si te lo cargas Ya de una puñetera vez Lo dicho Machado Gamón Tiene que ser el que Derrote a Uff No, no, no Quita, quita Que vas a morir Es que no Ah, no Si lo hubiese Dejado atacar No hubiese muerto No me voy a atacar No lo voy a atacar Con 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 oscuridad A un Diglimón oscuro Toma Encima no subes de nivel Tío Sube de nivel Planary Demi Debi Mon Sun Flow Mon Y ya Y para de contar He perdido Vale, escucharé tu petición Deberías hablar con Venom Miotismon primero Está en algún lugar De las ruinas Triller Joder Con Venom Miotismon ahora No os apetece nada Enfrentarme a ese gilipollas ¿Eh? Ya sé que el 80 Le recupera muy poco Pero bueno Así ya me los quito de encima Los digimino 80 Hombre Hombre Sumando Sumando 80 Y 80 Y 80 Y 80 Pues La verdad es que han recuperado bastante Vale Venom Miotismon No recuerdo donde estaba Lo único que recuerdo Era que estaba en una zona cuadriculada Creo recordar ¿Eh? No No me hagáis mucho caso Phantomon Ah, bien Vale Que guay Gaoga Tornado Vale Los dos Dracumon Eliminados Corte Relámpago O sea Espada Espiral Coño Corte Caos Caótico Coño Caótico Que Caos Que queda mal Mal no Lo siguiente 504 Vale Bien De mi Debimón Era al nivel 21 ¿Verdad? Y si He cancelado El Entrenamiento De Black Abomón Lo sé Si Nivel 21 Vale Pues Cuatro niveles No El otro día Esto El otro día No El otro día No Más que nada Bueno Si Fue el otro Cuando lo veis vosotros Es el otro día Pero para mi Es ayer Estuve jugando Con Project Alpha A Mi amigo A Civilization 6 Y bueno Él era España Eh Y estaba peleando Estaba en guerra Contra Roma El Imperio Romano Eh Vimos que En una ciudad suya No sé si es de Roma O lo conquistó Porque no he visto Toda la partida suya Vaya Pero vi que Que un Una ciudad Que tenía Los romanos Se llamaba Hostia Así Sin más Hostia Ahí te lo sueltan Ahí Y yo Bien Si Saben poner Nombres Estos Es como yo En el Guild Wars 2 Cuando jugaba No no Jugué muy poco La verdad Eh Que estuve Eh Media hora de reloj Pensando en hombres Para mi personaje Era una Era una chica Mi personaje Eh Era una chica Era una Nord Creo que se llamaba La raza esta Y era una Era hechicera O sea No es que Hechicera De la clase hechicera Sino de De que usaba magia Pero era de esta De las De las que creaba copias No recuerdo Que clase era esa No me acuerdo El nombre exacto Pero bueno Era una de estas Bueno Estuve Media hora de reloj Eh No pensando en nombre Sino Poniendo nombres Hasta que Inventados la mayoría Hasta que Encontré Hasta que me Me permitieron Jugar Porque No puedes repetir El nombre Que tenga Otro 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 jugador Que esté antes que tú Bueno Nada Deseché Unos 80 nombres Fácilmente No Igual Más Igual Seguramente Más Nombres Deseché Pero vamos Tuve Por llamarle Bueno no Igual si le he llamado Chupapenes También Estaba cogido Porque la gente Es así Pero vamos La gente No sé si me lee Me lee la mente Yo les digo Nombres inventados A la gente Y ellos los adoptan O no sé No sé qué cojones Hace la gente Pero vamos Que Que estuve media hora Pensando en un puto Nombre Para Para el Para la Personaje A ver si Me gusta Me gusta Guild Wars 2 A ver si puedo Puedo volver a jugar Pero el problema Es que tengo un montón De juegos Para pasarme Sobre todo Playstation 3 Ahora estoy dándole caña Bueno Aparte de Lo que estoy grabando De Demon Goldask Estoy dándole caña También a The Ad Space El primero El de 2008 Ya sabéis En palabras sencillas El Resident Evil 4 En el espacio Pero más Yo creo que es más de terror El The Ad Space Que el Resident Evil 4 Resident Evil Evil Yo lo llamo Evil Porque no sé Por costumbre Sé que es Evil Pero Es por costumbre Más que nada Es por costumbre Es por costumbre Es por costumbre No sé 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 Me hace gracia el nombre. Puño revolver se lo voy a quitar. Es que ya está muy anticuado. Se ve ese ataque. Godzumon, a ver, hijo mío. A ver, ¿sabe? ¿No? Mi otismo de cojones aparece. En la ruina thriller. Igual hay que coger el... Ah. Igual está fuera del castillo. Puede ser. Luego si eso me monto... Si no lo encuentro por aquí. Me voy en el... En el... Joder, en la espiral esta. Oscura. Es hecha 20 de digicomilla. Muy mal. En realidad estos juegos... Me acordé el otro día. No se llaman Digimon Gold Dawn y Digimon Gold Dust. O sea, sí se llaman así en occidente. Pero... Vamos a probar el puñete ganado. No se llaman... Pero realmente... El nombre original de estos... De estos juegos... Se llaman... Digimon Story Sunburst. Sunburst. Vaya. Eh... Para Digimon Gold Dawn. Y... Digimon Story Moonlight. Eh... Para Digimon... World Dust. Si no recuerdo mal. Ah, no, mirad. Ahí está Venomiotismo. Esperadles que me pica un poco el dedo. Y no el que está entre las piernas. Creo que eso es una... Es una tercera pierna. Un poco más corta. Pero... Jeje. A mí cuando me preguntan... Oye... A... A que tú... Eh... Tu... Tu... Tu cola... Es más... Es más... Pequeña... Que... Que tus piernas. Yo les contesto... No mucho más. No mucho más pequeña. ¡Ja, ja! Es un chiste malo. Lo sé. Me estoy... Creo que os... Os lo conté a vosotros o os lo conté a Silver. Bueno, da igual. Lo vuelvo a contar. Sí, ya os lo he contado. Me empecé a ver otra vez Digimon World... O sea, Digimon World... Calla. Digimon Data Squad. Otra vez. De nuevo. Una vez más. Espera, te callas. A Roku. ¿Cuánto le queda para subir de nivel? 503 de experiencia. Vale. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a subirle al nivel máximo a... De mi Devimon. Voy a subirle... O sea, voy a evolucionarle a Devimon. Y cuando esté en Devimon... Voy a pelear contra Venom Miotis. ¿Por qué? Para que suba más niveles de bolsa. Básicamente. No tengo ninguna otra excusa. O sea, no es que sea una excusa. Es que la verdad. Ah, sí, eso. O sea, hablando de juegos que tengo que acabar. Entonces, bueno. Acá estáis viendo uno. Teemo Gold Rush. Luego, The Dead Space. El primero. Que me está... Me está gustando bastante. Me tengo que pasar los tres Mass Effect. El primero lo empecé, pero lo dejé... A ver, ¿dónde lo dejé? Pues lo dejé después de conseguir al... Al alienigen azul. ¿Cómo se llamaba? Lizara. No, Lizara. Lizara es de... De una niña, coño. Siempre se me olvida el nombre de esa pava, tío. Sé que las razas son las Asari. Pero... La tía no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bueno, Elsa. Conseguí a Elsa. Hice algunas misiones secundarias más. Entre planeta y planeta. Exploré algunos planetas que me dejaban explorar. Y ahí lo dejé en Mass Effect. Porque ahí luego ya fue cuando empecé con Life is Strange. Buenísimo. Buenísimo el juego. Sí, vale. No tiene tanto gameplay como otros juegos. Pero, vamos, buenísimo. Es que me encantó Life is Strange. Me encantó. Más que cualquier otro juego de Telltale Games. De verdad. Y eso que a mí The Walking Dead de Telltale Games me gustó bastante. The Wolf Among Us. A ver, lo tengo que probar. No lo tengo, pero he oído muy buenas cosas de ahí. De The Walking Dead, la segunda temporada del juego. Estoy hablando del juego. La segunda temporada de The Walking Dead. Tengo que jugar los otros cuatro capítulos. Jugar primero cuando lo dieron gratis. Y tengo que jugar los otros cuatro capítulos. Lo mismo me pasa con... Con otro juego que dieron también el primer capítulo gratis. Creo que era el de Batman. De Telltale Games también. No sé, o igual no. Igual me estoy confundiendo, no sé. Tengo un montón de juegos en Steam que conseguí gratis con códigos y esas cosas. Que dije, mira, no voy a conseguir ninguno más. A no ser que me interese muchísimo. No voy a conseguir ninguno más porque, vamos. Left 4 Dead 2 me lo pasé. La historia principal, por lo menos. O sea, la historia principal me refiero a la primera historia. Me pasé a la primera historia y me pasé creo que las tres o cuatro siguientes. Me falta todavía alguna por pasarme. Pero bueno, o sea, poco a poco. Star Wars Battlefront 2. El que salió para Play 2 en 2004 o 2005 puede ser. Que para mí es el mejor juego de Star Wars. O uno de los mejores. Tengo que pasármelos. Los Cotor, los Star Wars Knights of the Old Republic. Knights of the Old Republic. Los tengo principalmente porque he oído críticas buenísimas de esos dos juegos. Pero el problema es que dicen que esta patata de ordenador es demasiado potente para esos juegos. Así que no sé qué cojones haré. School Girls. El School Girls me ha pasado ya el modo historia con... Por cierto, School Girls es un juego buenísimo. Buenísimo. Si os encantan los juegos de pelear y nos molesta que tenga un poco de fanservice. Bueno, un poco bastante de fanservice. Y mucha rule 34. Tiene mucha rule 34. No dentro del juego, pero tiene mucha rule 34. Sí, ya sé que no se dice rule 34, pero bueno. Yo estoy hablando en español, así que se dice... Vale, regla 34 de internet. Tiene mucha regla 34 de internet. Muchísima. Pero bueno, me he pasado el modo historia con todos. Me falta pasarme el modo arcade. Lilamon. Rosemon. Ah, igual... Ah, no. Iba a decir, igual para conseguir a Rosemon necesito a Lotusmon. Que si os fijáis bien... Si le damos click aquí, sí es Lotusmon. Pero fijaos en la miniatura. En la pantalla superior. No es Lotusmon, es Biolotosmon. Porque Biolotosmon la cabeza la tiene morada. O sea, verde, perdón. Lotusmon tiene la cabeza morada. Os voy a volver a poner para que os fijéis. ¿Veis? Tiene la cabeza morada. Bueno, Rosemon. Nivel 50... Ataque 225. Insecto 17.000. Vale, lo del nivel 50 lo cumplo. O sea, puede llegar hasta el nivel 50. A ti todavía te falta bastante experiencia de pájaro. Así que seguramente al terminar este capítulo te deje en el... En el almacén. Y coja a Keramon. Igual que cojo. ¿Y cuánto te falta para subir de nivel? 189 de experiencia. Vale, perfecto. Pues eso es uno o dos combates más y... ¿Te evoluciono? Phantom of Mira. No, igual es un combate más. Si solo me sale este... Que soy un estratega, chavales. No sé si os lo he contado. No me lo creen y yo. Bueno. Civilization 5 también me lo tengo que pasar. Pero bueno, ese... Ese dependo mucho del ordenador de mi hermano. Cuando no está él. Así que... Es un puto vicio ese juego. Los Civilization... Parecen que no, pero son un puto vicio. Es que dices... Un turno más. Bueno, venga. Otro turno más. Bueno, no he hecho nada en este turno. Otro turno más. Y así con un turno más, un turno más... Pues has hecho 100 turnos y... Has pasado una hora. Sin darte cuenta. Apenas. Y lo digo por propia experiencia. Bueno, pero vao. Ese juego lo tengo ya casi terminado. He borrado del mapa de Inglaterra. Le he quitado las tres ciudades que tenía. Estoy muchísimo más avanzado que... Que... Que los demás. Estoy entrando en la época... No me acuerdo cómo se llama la época. Pero... Es que voy a decir moderna. Pero creo que no es moderna. Entrando en la época donde ya empiezan los fusiles y todo eso. Los primeros fusiles, las primeras pistolas, etc. Ya ha pasado la revolución industrial y todo eso. Eh... Los primeros fusiles me refiero a modernos, eh. O sea... La Gatling y todo eso. Porque fusiles en el... Ya había antes que de la revolución industrial. Porque creo... Creo recordar, eh. No sé. Es que le tengo que pegar un buen repaso a la historia. Creo recordar que cuando estuvieron los colonos... No. Los colonos no. Había... Había cañones. Eso sí. Creo, eh. No sé. Es que no sé. Tengo un lío. Tengo un lío con las armas de... No sé. Cuando... España conquistó a las Américas... Bueno, descubrió. Y luego, posteriormente, conquistó... Las Américas... Ya tenían cañones, ¿no? Sí. Porque tenían los... No sé, no sé. A ver. Reiros de mí si queréis. Pero es que tengo un lío con las armas. En las historias de las armas no me las sé muy bien. Que por eso... O sea... Por eso le tengo que pegar un buen repasete. Pero bueno. Eh... Lo he dicho. Que estoy entrando en la época de las armas de fuego modernas. De mi Devimon. Digi evoluciona en... ¡Devimon! Hemos dicho que necesitaban nivel 40, ¿verdad? Tanto Devimon como Kabuterimon. Eh... Espera, no. Pues... El otro se llamaba Demi. Pues este se llama Devin. ¿Veis? Es que soy un mago. Soy un mago... Pensando en hombres. Devimon, Vilemon, Lady Devimon, Wizardmon, Munimon. Vale. La cosa es que también quiero a la puñetera Lady Devimon, ¿sabes? Entonces... No, pero aquí creo que Lady Devimon... Sí que evolucionaba a... A Lilithmon. Creo, ¿eh? ¿Quieres Miotismon que haga de Drácula? ¿De qué hablas? ¿Te burlas de Miotismon? Castillo de Drácula, ¿por qué debería parecerme bien eso? Bien... Ya sé que es... So... Ni hablar. O sea, en inglés, vaya. A ver, Venom Miotismon. Que te tengo un asco, hijo puta. Joder, encima... He sido idiota y no he... No he recuperado el... MP. Joder, es que encima está al nivel 60, el hijo puta. O sea... 66, perdón. Y que hago Gatornado. Va a ser un combate largo. Creo yo, ¿eh? No, 400 tríos no. Eh... Dúo. Bueno. Esfera de Caos. Joder. Voy a intentar usar... Eh... Skills... O sea, ataques. Que no hagan... O sea, que no gasten mucho en UTE. Está jodidísimo, ¿eh? El... El... Machababamon. Lo que estoy viendo es que ese ataque de hielo... Tiene bastantes... Probabilidades de hacer golpes críticos, ¿no? O me lo parece a mí. Tengo alguna que es... Para quitar el veneno. No. La confusión. Parálisis. Veneno. Ah, solo tengo single. O sea, de uno solo. Nah. Le X-Mon puede aguantar. O sea, Cres-Mon, perdón. Siempre me confundo, ¿eh? Puede aguantar mejor los ataques de... Venom, Miotis, ¿no? Garra de Monio. Joder. Venen a la otra. Vale, pues aquí es donde empiezan... De verdad los combates. Joder. Este ataque tiene el mismo efecto que el Gaoga Tornado y no gasta tanto. No, empiezan a la de verdad los combates. ¿Por qué digo esto? Porque aquí es donde empieza... Cuando tengo que reservar un Digimon para... Únicamente, única y exclusivamente para curar. sollamente, o sea, lo que está en la de verdad. Puede esto. El E-Fu-Hu. Ahora que está siento... Sí, por favor. Así que la de verdad... No, no, sí. Es que es que está en el nivel de política. Es que es muy familiarizado. Tendría que haberme cogido un full D.Y.R. DUO. Venom Infusion. El ataque principal de Venom Mietismo. Muy cheto. Como os podéis dar cuenta. Ahora vengo, chicos. A ver, vamos a seguir aquí. Ah, es verdad que a este lo han matado. Pues nada, ahora lo reviviré. Igual debería haber entrenado un poco más. O haberme traído algún objeto recuperativo más... Curativo, curativo, perdón. No sé, igual. Mira, ya no está envenenado. Crecemos. Tengo aquí el revivir. De igual, tengo estos objetos. Tengo los... Los objetos chetos, pero tengo solo para dos. Así que... Para estos dos. Para dos y para uno tengo. Puñete ganador. Que en realidad no es puñete ganador. Es el ataque... Puño victorioso, creo que era, ¿no? El ataque de... De... De este, de... Max Gaugamon. Ítem. Full Repair. Repair. Recupera todo. Gram de hielo. Toma esto. Un corte de relámpago. Un corte de relámpagos hasta espiral. Crítico. Joder. Encima se hace otra vez a... A Max Gaugamon, tío. Puto pesado, tío. Es que en serio. Puto pesado que estás hecho. Pues nada, otro revivir. Tengo bastantes, así que... Mátamelo si quieres. Hemos pasado del Capersky a que ahora este Live Updater. O como se diga el... Programa ese de los cojones. Pues eso, tocan de los huevos. Repito, es un programa que me dice... No, tienes una actualización. Lo actualizas y dices... Tu PC no está preparado para esta actualización. Y yo... Bien. Pues entonces no me des el... No me des por culo. Subnormal. Ah, tienes un misil normal. Una cosa gigantón. Te puedes morir de una puta vez. Gracias. Pues cinco mil y pico. ¿Veis por qué os digo? Ahora... Ya ha subido al nivel 21 de Bimon, eh. Han subido todos. Cinco niveles este. Este ha subido 20 niveles. Este ha subido 11. Y este ha subido 2. Andromon. Sable normal. Pues para el mini metal. Lo quitamos. Lo quitamos. Tú, eres un buen... Una buena tamer. Todos tus Digimon... No se que con fiereza. En sus ojos. Bien, entonces acepto tu ofrecimiento. Sea Drácula o Frankenstein. Haré de lo que... Tú me digas. Mi forma de Digimon en la plaza oscura. Creo que ya te obtuvimos una... Una misión parecida en... Demon World Dawn, ¿no? Creo recordar. Me suena, eh. Vamos a informar a The Demon. Gracias por todo, Sayo. Venomiotismon va a colaborar. Estoy seguro que será una casa terrorífica. Ahora ya solo necesito un castillo que asuste. Muchas gracias. Recoge tu recompensa en el centro oscuro. La cosa es que... Aquí es todo oscuro. La plaza. El centro oscuro. centro tal oscuro pero en el otro es sol o sea no te debería ser luminoso o aquí luna por ejemplo digo yo vaya 160 puntos de timer 11.190 bit obelisco que creo que era un escudo o un escudo o un arma creo ahora mirarlo y creo que a esta se lo podía equipar si mirar un arma era ataque 26 espíritus 11 crítico 2% y acertar qué cabrón soy a veces Max Gagamontu equipar ahora tienes la hacha doble el hacha doble pues igual te lo de a ti no no es que este con este si tenemos el nido o como sea sea como se llame ah tenemos la titan saber lo que es mejor el nido o si más o menos si si es bastante mejor este es para los holy los sagrados tú quedas débil frente al agua no tengo para la tierra y para para el agua para el viento resistencia me refiero pues nada bronze plate te vamos a dar el de la experiencia lo tiene si lo tiene alguien no sé quién pero lo tiene alguien sleep speed vamos a darle una de velocidad andromon eh hablando de andromon tu que necesitas para evolucionar espíritu máquina y nivel 50 tiene 178 y necesitas 250 me parece que te voy a meter en el almacén andromon me parece que sí porque vamos tú ya podrás no solo te faltará el nivel con toda la experiencia oscura que has conseguido si si te sobra 8 niveles le queda para tener a dianamon y a ti te falta también cosas verdad velocidad 280 218 tiene solo bueno andromon de momento me lo voy a quedar en el inventario o sea en el equipo perdón digiconvertir tengo que digiconvertir a candelmon para construir a otro botamon oh bueno no de momento nada no hasta cuando lo necesite ya si eso tocomon, batamon, weragumon, black, dracumon, sanflaumon, monodramon, tsukaimon, kapurimon, paunchesmon, dinohumon, jagurimon, mumimon, penguinmon, phantomon, 2018ogamon, phantomon, 2018ogamon, ah phantomon, ya lo puedo, a ver a quien consigo ah coño claro phantomon, bakemon, tal si para atrás si 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 creo que si era si típico no hace tu huevo de tu digi huevo un digimon mega campeón lo más normal del mundo mumimon no lo voy a digiconvertir dracumon 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 ese es de sanglothmon si pero dracumon tenía pero vamos a ver ya que estamos despeciados el digiball no creo que pueda pero bueno vamos a ver si puede voy a ver voy a ver en quien puede evolucionar si ya se que puedo mirar ahí las evoluciones pero es mas coñazo la verdad tu eras a ver si es quien yo creo que es gulmon y apocalimon pero para conseguir apocalimon necesito tener apocalimon todo muy lógico por otra parte es que minamon moon millenium moon gigadramon no puede a nadie vale pues nada a ti te voy a borrar porque total no te necesito ahora mismo no te necesito para nada tu como vas de dragon 2500 es que todavía no puedes hijo de puta 2293 más eehh 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 mi equipo moja osea moja la experiencia de pájaro estaba en fuji si en fuji pues nada eso moja te vas a fuji que fuji aislan creo que tenia tambien un antillamoworld vamos osea ahora lo estoy pensando y el aehh keramon creo que me voy a llevar aquí coño no keramon no keramon no eehh keramon estaba muy bien donde estaba donde esta cabuterimon aquí cabuterimon que necesitan bastante entrenamiento bien vale me hace falta greymon para skul greymon me hace falta agua vamos a entrenarles ya agua para kraftmon tambien los dos muchomon creo que necesitaban defensa creo pekmon necesita pájaro saberdramon necesita pájaro tambien creo recordar bueno pues nada no lo necesitas pájaro hijo mio los dos muchomon necesitan defensa creo eh como tenga que depender de tus entrenamientos hijo de mi vida vale virtual pet no amigo no insecto eehh kiwi mon necesitaba de insecto experiencia de insecto insecto planta vaya vale perfecto alguien mas necesitaba insecto eehh maquina maquina pues todos necesitan maquina dinoumon necesita maquina si le voy a dar maquina a todos bueno bueno cotemon realmente lo único que necesito es eehh nivel igual que solarmon creo que había un pack con skul greymon verdad creo que tenia que haberme cogido a ese pack hay soy idiota bueno ya ya no puedo volver atrás bueno si puedo volver a reiniciar el la serie pero no me da la gana así de claro vale cocu guamon si que necesitaba maquina que me acuerdo yo a ver para skul greymon que le hacía falta de vidramon osea si para skul greymon veré espera ahora ahora vuelvo skul greymon si experiencia oscura y nivel 37 pues nada toma experiencia oscura hijo no puede hijo de puta a keramon también le vamos a dar experiencia oscura no le hace falta nada salvo nivel pero bueno nunca le va a venir mal experiencia oscura extra a black agumon creo que mas de lo mismo le hace falta experiencia oscura no igual es experiencia dragón lo que le hace falta claro porque evoluciona ahora a tiene que evolucionar para convertirse en metal osea en skul greymon skul greymon no si es que no se no se que cojones voy a hacer con black agumon porque si ya voy a fusionar a de vidramon y un greymon para conseguir al señorito velocidad no vamos a volver a dar velocidad a este si ya necesito eehm es asi con el de vidramon y con greymon consigo skul greymon no necesito no necesito tanto a un black agumon para conseguir skul greymon me refiero bueno si 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 que cojones si 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 porque luego tengo que luego a este black agumon tengo que convertirlo en skul greymon a ver a ver pensemos de vidramon y greymon tienen que convertirse en skul greymon para tener a kimeramon necesito un skul greymon tenerlo no me hace falta fusionarlo luego ese skul greymon tengo que evolucionarlo a machindramon para que se fusione con kimeramon y conseguir a mileniummon ah bueno si tengo que hacer no se es un poco es un poco rollo esto eh pero vamos tengo que irme a a a a por coromon a ver si fuera de cámaras me voy a por unos cuantos coromon que los necesito urgentemente a ver en skul greymon pero eso necesito unos cuantos espiritu en el a la hora a la que tengo que dejar a andromon para entrenarle cogeré a a magnangemon que lo tengo ahí entrenando al pobre que en realidad fue mi tercer megacampeón pero lo tengo ahí abandonado un poco ah bueno venga va muy bien starmon es que a susanumon es que tienes que tienes que conseguir a super starmon luego a a magnamon a magnamon wow es un puñetero lío tío y esto es fuji vale pues nada ya ha entrenado pero bueno nada espero que os haya gustado dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares seguidnos en todas las redes sociales muchas gracias por todo y hasta otra sed felices sed felices